Por primera vez a la televisión mexicana llega Super Libro. No te pierdas el programa especial de Semana Santa de Super Libro a través de Canal 28, Cadena 3. Este sábado, 30 de marzo, a las 11 de la mañana, invita a todos tus amigos a conocer la historia del héroe más importante de todos los tiempos. Lo vi. Está vivo. Sábado 30 de marzo, 11 de la mañana, por Canal 28, Cadena 3. No te lo pierdas. No te lo pierdas.